Bueno y en esta oportunidad nos encontramos en el barrio San Francisco exactamente con su presidenta aquí en este barrio tan importante, doña Sandra Gravito a quien le damos la bienvenida a Canal 8 y pues bueno que tiene importantes noticias que contarnos, nos contaba, pues vamos a empezar con la Edad de Oro un evento que realizaron en estos días, cuéntanos un poco como le fue en esa actividad Bueno un cordial saludo para todos, para la audiencia del canal, los televidentes del Canal 8 para ti William, para Andrés un saludo muy especial, gracias por la invitación Sí pues magníficas noticias, primero pues somos una Junta de Acción Comunal que tenemos todas las ganas de trabajar por la comunidad nos posicionamos el primero de febrero de este año y en lo que ha recorrido del tiempo hemos hecho dos actividades con la comunidad, la primera fue el Día de los Niños el 28 de abril y en esta oportunidad el día de ayer, 22 de agosto, en el restaurante El Despacho hicimos un homenaje a nuestros adultos mayores Bueno, una importante actividad, cuéntanos un poco más a detalle, cómo le fue en esa actividad cómo se sintieron los adultos mayores que estuvieron ahí presentes Bueno, nos fue muy bien, muy bien, aquí aprovecho para agradecer muchísimo a Asojuntas en cabeza del doctor Carlos Santana, por supuesto a sus colaboradores Marta Cuesta, Fabio Santi Esteban Asojuntas fue quien nos patrocinó esta actividad, ellos nos trajeron todo lo necesario para el desayuno y se vinculó un empresario del sector en el restaurante El Despacho, el señor Luis Olivo Galvis él amablemente nos prestó las instalaciones para que pudieran estar allí nuestros abuelitos ¿Fue un desayuno? ¿Qué otras actividades hicieron? ¿Cómo les fue ese día? Bueno, les dimos un desayunito, ellos estuvieron ahí, pues comieron su... Hicimos algo tradicional, a pesar de que sabemos que ellos tienen dietas y eso, pero bueno, era un recreito su tamal, chocolate, comieron pan, estuvieron integrándose, muchos de ellos no se conocían entre ellos entonces ahí los vimos muy integrados, obviamente, pues, les tuvimos dos artistas cantaron, bailaron, fue una actividad de dos horas, pero muy bonita Bueno, bastante bonita esa actividad por lo que nos cuenta, además que nos cuentan también que ha tenido, pues, otras actividades como las jornadas de limpieza también que son reconocidas aquí en el municipio de Chea y también aquí desde el barrio San Francisco Bueno, como Junta de Acción Comunal nos hemos dado cuenta que tenemos muchas fortalezas el barrio San Francisco está comprendido entre la variante desde la variante está la carrera tercera, donde está el banco Caja Social desde la Pradilla y limitamos con el 20 de julio Entonces, es un barrio estratégicamente ubicado y tenemos muchísimas fortalezas o sea, tenemos facilidad de transporte, tenemos un comercio que nos permite suplirnos bueno, somos organizados, pero también hay problemáticas y hay temas generalizados yo considero que lo han expresado mis compañeros de las Juntas de Acción Comunal nos falta mucho en el tema de cultura ciudadana, nos falta bastante en ese tema el uso adecuado de los desechos, también la tenencia responsable de mascotas todas esas problemáticas que tiene el municipio obviamente se ven reflejadas en San Francisco y estamos trabajando primero a partir de esas jornadas para, pues, como llamar a la comunidad que mantengan limpios sus frentes y estén pendientes y por el otro lado, toda la sensibilización que haremos en temas medioambientales Sí, sabemos que no es un trabajo fácil el tema de la Juntas de Acción Comunal y bueno, pues, ahorita en la cabeza de este barrio tan importante nos gustaría también saber cómo recibió el barrio, cómo fue ese empalme, ese proceso de empalme Proceso de empalme normal, considerando que las personas de la Junta de Acción Saliente tuvieron una situación complicada además, les prorrogaron su tiempo y terminaron estando creo que 8 o 10 años y eso es un trabajo que desgasta cualquiera por supuesto, en esa Juntas de Acción Comunal se hicieron muchas cosas San Francisco es muy bueno en el tema de seguridad tenemos un grupo de WhatsApp bastante estructurado, bastante organizado y con una capacidad de respuesta muy rápida por obviamente la ubicación que tenemos entonces son fortalezas que vienen, esos procesos obviamente vienen de la Junta anterior igualmente que algunas actividades que se han hecho pero nos falta pues trabajar un poquito más en conseguir un espacio de trabajo la Junta de Acción Comunal no tiene salón comunal a pesar de que en Chía uno ve obras por todo lado y sabría que hay mucha disponibilidad de sesiones tipo A pero no sé qué pasa, no llegan de pronto a las comunidades y eso es lo que tenemos también que mirar desde la Junta de Acción Comunal de una manera muy crítica pero de una manera muy de colaboración y de trabajo de la mano con la administración municipal porque lo necesitamos así Bueno, esperemos que eso sea una realidad el Salón Comunal para este barrio San Francisco finalmente nos gustaría saber cuál es ese cronograma de actividades ya pues sabemos que se acerca, pues está finalizando este año 2022 Bueno, ustedes saben que como todo en los primeros años de un periodo de Junta de Acción Comunal, en este caso de cuatro años lo primero es la planeación hay que planear lo que se planea sale mejor que lo que no se planea entonces nosotros estamos en el proceso de construir nuestro plan estratégico de desarrollo comunal como lo ordena la ley 2166, la nueva ley de desarrollo comunal y nosotros estamos haciendo todo el proceso partiendo de un diagnóstico vamos a construir con miras a iniciar un plan de acción fuerte a partir del siguiente año la segunda vigencia de nuestro compromiso con la comunidad y por otro lado estamos haciendo algunas actividades con la comunidad como ya lo comentamos, el día de los niños, las jornadas de limpieza estamos haciendo lo del día del abuelo y vienen el día de los niños, por supuesto 31 de octubre hay que celebrarle a los niños del barrio y que estamos mirando cómo lo vamos a hacer y para diciembre, ¿qué van a saber de nosotros? van a saber de San Francisco porque hay un proyecto muy interesante desde la Comisión de Emprendimiento y estamos organizándonos para ponernos más bonitos y empezar a mirar cómo nos consolidamos en ese proyecto productivo que tenemos con la comunidad Bueno, pues importantes noticias, Presidenta Sandra Garavito aquí desde el barrio San Francisco muy amable por darnos la bienvenida y pues estaremos muy atentos al desarrollo de estas y otras noticias desde acá Bueno, felicitar también al Canal 8 porque los he visto muy activos en el tema comunal de verdad que sí está muy bien que ustedes como medio que tenemos a la mano nos apoyen, nos acompañen en las actividades y de verdad muy agradecida con el Canal 8 por esta invitación muy agradecida con mi equipo de trabajo los 17 dignatarios del barrio San Francisco y por supuesto con mi comunidad por haber confiado en nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!